¿Por qué se comunican los espíritus con nosotros? Yo creo que todos tenemos esa necesidad imperiosa de comunicación que desde la antigüedad más remota hemos sentido esa sensación irresistible de seguir en contacto con las personas que se han ido, traspasando las fronteras del Mahaya. Hay distintas formas para los espíritus de comunicarse con nosotros para hacernos entender que están ahí, que siguen presentes. Pues vamos a ver cuáles son, digamos, estos contactos más comunes. Comenzamos. El movimiento de objetos, aunque esto suena a magia, no siempre es así. La energía de algunas almas es muy fuerte y poseen una gran fuerza electromagnética y por eso son capaces de mover objetos. Sin embargo, se dice que esto solo sucede cuando el mensaje que quieren transmitir es de extrema importancia, es de urgencia, no es lo más habitual. El sueño, sin duda, es una de las formas más comunes de manifestación de estos seres. Yo creo que casi todos hemos soñado alguna vez con un ser querido que ha fallecido porque la mente inconsciente es más receptiva. Sin embargo, el problema es que en la gran mayoría de los casos puede que la gente despierte sin recordar el mensaje o esas imágenes exactas o los símbolos que te transmitieron. Pero si tienes la facultad de recordarlo, eres un privilegiado. A través de los niños, se dice que los niños son más receptivos a los espíritus porque no han desarrollado dudas acerca de lo sobrenatural, no tienen prejuicio. Entonces, son elegidos para transmitir los mensajes de los adultos. La sensación de que alguien te observa. Si en algún momento sientes como si alguien te estuviera observando con mucha insistencia, por más que miras y no, termina de entender por qué te sientes así. Es probable que algún alma esté intentando llamar tu atención, que esté muy cerca de ti. De hecho, este es un contacto popular con seres de luz. Símbolos. Aunque este método es más complejo porque pocas veces estamos atentos a este tipo de señales. Se trata de objetos, de olores, de cualquier cosa que te recuerde a esa persona que ya no está. Puede que alguien te regale un libro que esa persona quería, amaba, que estés caminando por la calle y que de repente percibas el olor de su perfume o que simplemente veas un desconocido que te recuerda a esa persona por su físico. Voces. Un espíritu que intenta comunicarse con sus seres queridos muchas veces puede hacer que escuchen voces, que escuchen murmullos, risas en su cabeza. Sin embargo, vamos a puntualizar que eso es algo que debe comprobarse para descartar un caso de su gestión. Los escalofríos. A todos nos han dado escalofríos, aun cuando hay una temperatura cálida o incluso haga bastante calor. Un saludo. Gracias por ver el video